En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía doce años padecía hemorragias, y se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba, Con solo tocar su manto, me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla, le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento, la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo, Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano, y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Hola, apreciados hermanos. Vaya desde acá, nuestra comunidad, nuestro pueblito, Puerto Nuevo, Táchira, Venezuela. Un gran saludo espiritual a la distancia. Acompañado hoy de mi querida esposa Rosita, la primorosa, Rosa, la primorosa. Hola, querido hermano. Un saludo grande y espiritual para todos ustedes. Que cada día lo llevamos en nuestro corazón, en las oraciones, para que Dios los mantenga firmes en la fe y fiel a cada día de esta enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien. Firmes en la fe. Hoy el evangelio, la buena noticia, nos viene a hablar de esa fe que ustedes y nosotros debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Escúchalo bien, lo repito. En nuestro Señor Jesucristo, la fe en Él. Porque muchos podrán decir, yo tengo fe. Sí. Uno le creen, ponen la fe en una mata de sábila. Sí. Otros ponen la fe en la escoba. Otros ponen la fe en la herradura de un burro. Otros ponen la fe en unas manillitas, ¿no? En unas manillitas rojas con cachito y con una piedrita negra. Otros ponen la fe en los santeros, en los brujos, en los babalados, en los hechiceros, en los astros. Otros ponen la fe en ese televisor todas las mañanas mirando a ver qué me dice el horóscoporo. No, el horóscopo, ¿no? El horóscopo. Es que yo soy de cáncer, voy a tener cáncer. Es que yo soy de virgo, voy a ser virgo. A ver qué me dice. No, 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 no. De esa fe, no, no, no. Esa fe es para ganar. Hoy la Sagrada Escritura nos invita a tener fe, pero en nuestro Señor Jesucristo. Nos dibuja dos personajes hermosos. Sí. Dos personajes que una fe, oye, que pudiéramos nosotros tenerla. Y vemos como una, un pariente, específicamente una hija, después de ser Jairo, dicen en Lucas, en el Evangelio de Lucas, Jairo, la idea es Jairo. Y la mujer que tenía 12 años sufriendo de una enfermedad. Pues bien, en el mundo en que vivimos, muchos padecemos de enfermedad. Lo triste es que no todos tienen la misma fe. No todos tienen la misma fe. Porque hay unos que ven que, y que le pide a Dios y que no se cura de su enfermedad. Y como no he curado de su enfermedad, pues voy al brujo, ese sí me va a curar. Error, error, error. Está sufriendo, yo sé que sí. Pon la confianza en Dios. Una que desapareció, murió. Y otra estaba viva, pero estaba sufriendo con un tiempo, 12 años, relata las Escrituras, 12 años. ¿Qué le sucedió a las dos? Vamos a ver, vamos a disfrutar este pasaje bíblico. Mateo, capítulo 9, versículo 18 en adelante. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se postró delante de él y le dijo. Jefe de los judíos, jefe de la sinagoga, Jairo probablemente. Maravilloso ese jefe de los judíos de la sinagoga. Poco creyente, pero había oído hablar de Jesús y puso su confianza en él. Pero antes de poner la confianza en él, miren, observen ustedes detalladamente qué hizo ese judío, ese jefe de la sinagoga. Otra vez. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se postró delante de él. Maravilloso. Al postrarse ante él, ¿qué quiere decir? Que lo reconoce como único Señor, como el Dios Todopoderoso. Y por esa la confianza. Sabe que él es el Todopoderoso y sabe que lo que le va a pedir, se lo va a conceder aún, aunque su hija esté muerta. Lo reconoce, lo adora, se postra ante él. Enseñanza para nosotros, que sigamos ejemplos. Reconozcamos a nuestro único Señor como Todopoderoso, como para él no hay nada imposible, nada. Es decir, que lo que le pidamos con fe, eso sí, con fe lo vamos a lograr. Pero siempre obedeciendo su palabra. Porque no puedo decir que le voy a pedir al Señor y él me lo va a conceder cuando nunca, ni siquiera, una vez al año me acerco a la Santa Misa. Ni comulgo con los sacramentos. Estamos errados totalmente. Debemos tener esa confianza como ese hombre. Lo ha reconocido como su Señor y se le postra, después que lo reconoce, postrado, lo que le dice. Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Maravilloso. Confianza, fe total. Lo que nos falta a nosotros, amados hermanos, poner la confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Que tu Dios lo atuvo. Atuvo. Ven, dígamosle al Señor, ven Señor a mí. Él espera que nosotros le atendamos, que lo aceptemos. Mateo, Mateo 11, 28, 28, 29. La confianza que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo que tiene todo el poder y que nos invita. Cuando estamos en esas situaciones duras, nos invita. Jairo estaba pasando un momento duro, difícil. Y acertó el llamado de Dios. Escuche cómo nos lo enseña la Sagrada Escritura. Para que podamos creer, tener confianza en Dios por medio de las Escrituras. Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. ¿Escucharon? Otra vez. Vengan a mí los... Vengan a mí. No vayan a poner la confianza en los hombres. Vengan a mí. Si tienen fe, vengan a mí. Los que van cansados. Los que van cansados, otra traducción dice, cansados y agobiados. Los que van cansados, agobiados por un problema, por una enfermedad. Vengan a mí. Los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Y yo los aliviaré. ¿Qué hizo el judío? Se acercó al Señor. Estaba con una carga grande, pero tenía esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y acudió a Él. Le dijo, vamos, yo sé que con solo colocar la mano sobre mi hija, ella se salvará. Siga, Mateo. No, 11. Vengan a mí. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Aprende de mí, que soy paciente. Necesitamos mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿De quién debemos aprenderla? De nuestro Señor Jesucristo. Más aún, cuando estamos pasando un momento duro. Tener la paciencia. Esperar que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Y sus almas encontrarán descanso. Sigue con el evangelio. Jesús se levantó y los siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino. Pero mientras iba de camino antes de sanar, de levantar de entre los muertos, a la que había muerto la hija de este judío, pasó un acontecimiento. Una mujer con doce años sufriendo de una enfermedad. Demostración total de una fe también grande. Grande. Una mujer que era rechazada. Una mujer que era apartada porque estaba, para ello era impura. Y ella sabe que nada más, nada más, con tocar su manto, manto de Cristo, quedaría sana. Maravillosa la fe, ¿no? Maravillosa. Vamos a oírla. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía doce años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Bueno, pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. ¿Con solo tocarlo? Ay, qué dicha. Qué fe tan grande. Que pudiéramos nosotros decir, oh, yo sé que con solo recibir el cuerpo y la sangre de Cristo bien preparadito, sanaré mi alma. Sanaré cualquier enfermedad. Claro. Con solo recibir, porque Él ha dicho en su santa y bendita palabra, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Con solo tocar su manto, con solo recibir ese gran banquete, es ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados, dichosos los invitados al banquete del Señor. ¿Pudiéramos tener nosotros esa fe? No perderíamos un instante en dejar lo que tengamos que dejar, esos pecados que nos atan para ir al encuentro del Señor, para poner plenamente la confianza en Él, para reconocerlo como ese judío, como el único Señor postrándose ante Él. No lo dudaríamos, porque sabríamos que quedaríamos totalmente sanos, tanto del alma como del cuerpo de cualquier enfermedad. 12 años tenía esta mujer, pero su fe la llevó a tocar el manto. Nuestra fe ha de ser esa, que nos lleva a participar de ese gran banquete preparado para todos, para todos. Todos estamos invitados. Aún todavía hay espacio en la casa, dice el pasaje bíblico de San Lucas 14.15 y de Mateo 22 en adelante. Vaya por los invitados, llámenlos, llámenlos. Unos no quisieron ir, otros sacaron excusas, no aceptaron. Bueno, no fueron dignos, pero allá hay de ellos, busquen otros, porque yo quiero que todos los hombres se salven. La fe nuestra tiene que ser esta sin ponerle obstáculos, pero eso sí hay que tener paciencia. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Aprenden de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. La desesperación nos hace perder esa esperanza en Cristo Jesús. Esta mujer, ¿y qué pasó? Vamos a ver. Pensó que con solo tocar su manto, sanaría. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué la salvó otra vez? Jesús, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Para ustedes y para nosotros que nos encontramos desanimados en este mundo, escuchen. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La fe en Cristo Jesús nos lleva a la salvación. Sí, la fe que sana y la fe que salva. Claro, y vamos a ver qué sucedió con la hija de Jair. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Se cumplió lo que ella había, esa fe que ella tenía se le cumplió. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo, váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña, por la mano. Y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. La niña se levantó. Se cumplió lo que el judío quería. San Juan capítulo 11, versículo 40. Estaba muerta, sí, estaba muerta. Pero en San Juan capítulo 11, vamos a leer el versículo 40. Para luego leer el 25 ahorita. San Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le respondió, ¿No te he dicho que si cree verás la gloria de Dios? Amado hermano, amado hermana, que están viendo esta enseñanza, que cree en nuestro Señor Jesucristo, que tiene la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. La garantía que Él nos da. Escuchémosla, otra vez. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Eh, maravilloso! Veremos la gloria de Dios. Si creemos, ¿eh? Si creemos, veremos la gloria de Dios. Fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo como único Señor todopoderoso y que para Él no hay nada, imposible. Ahora, ahí, Juan 11, 11, 25 también. El 25, 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección de la vida. Y ustedes saben que es la muerte de Lázaro. Con Marta ya ese episodio, pues ustedes lo conocen muy bien, lo leen de atrás. Pero el Señor le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y presten atención, la fe, presten atención, creer en nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y... El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. El que vive y cree en mí, pone la confianza en mí, tiene fe en mí. ¿Qué pasa? No morirá para siempre. No morirá para siempre. Y escuche lo que viene. ¿Crees esto? ¿Otra vez? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y ella responde. Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo. Ha de ser nuestra respuesta, porque tenemos la fe firme en Dios. No podemos dudar. ¿Será que me lo puede hacer? ¿Será que me puede conceder esta sanación? ¿Será que me permite apartarme de este pecado? No, pero es que yo he luchado y no he podido, tengo tantos años sin comulgar, porque estoy en pecado de fornicación, porque estoy en pecado de adulterio. Para usted contar. ¿Será que puedo liberarme de eso? El señor dice, el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. No morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Que podamos decir nosotros como Marta otra vez? Sí. Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo. Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo. Reconocerlo como Dios que hizo el judío, se postró ante él y al apostrarse lo está adorando. Lo está reconociendo. ¿A quiénes estamos reconociendo como señor? ¿Dónde está puesta la fe? Romano, Pablo le dice al pueblo romano en capítulo 15, versículo 4. ¿Dónde está puesta la fe nuestra? Ojalá que sea en Cristo. Ojalá que sea en su santa palabra. Porque él nos la ha dejado para eso. Para que nuestra fe vaya creciendo en él. Que creamos firmemente en ella. Romano, capítulo 15, versículo 4. Todas estas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra. Todas. Se escribieron para enseñanza nuestra. Por tanto, si es enseñanza, debemos aprender. ¿Y qué debemos aprender? De modo que, perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza. A través, a través, a través. Perseverando. Primero, perseverando, sin desanimarnos. Sin desanimarnos. Yo sé que muchos habrán pedido a Dios por la situación que está pasando, sea cual sea. Y no ve el resultado. Ya no, dice, no, me cansé. No. Hay que ser perseverante. Uy, ¿ustedes supieran lo que yo luché para conquistarte, para conquistarme esta bella mujer? Bastante. Todo el tiempo me decía, no, no. Me dijo, no. Se me ha perdido la cuenta de los no. Pero como yo quería conquistarla. Oye, fui eso. Perseverante. Hasta que me dijo que sí. Hasta que me dijo que sí. Y maravilloso, después que me dijo que sí. Lo logré. Así tenemos que ser nosotros. Perseverante para alcanzar eso que estamos deseando, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, la cura de nuestra enfermedad, la cura de nuestra alma. Maravilloso. Perseverante. Y teniendo el consuelo de las escrituras. Y teniendo el consuelo de las escrituras que nos la ha dejado para enseñarnos. No nos falte la esperanza. Y de esa manera no nos falte la esperanza. Porque las esperanzas son las últimas. Que se pierden. Las esperanzas son las últimas que se pierden. Yo tengo esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tengo bastante tiempo pidiéndole. Pero yo todavía confío en él. San Pablo. San Pablo. A ver. ¿Dónde es que? Primera Timoteo 4.10. Por la esperanza. Sí. En Dios. Sí. Alcanzaremos la salvación. Pero debemos creer. Mire cómo lo dice San Pablo tan hermoso. No nos dice que es fácil. No. Nada más haga oración y listo. Ya. No. Dice que sufrimos. Que luchamos. Sí. Pero por algo que vale. Por la esperanza. Esa que nos dice la escritura. Que no debemos perder. Por la esperanza puesta en nuestro Dios. Salvador. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Nuestra salvación. De todos. Porque él quiere que todos los hombres se salven. Pero. En alguien. En muchos especiales. En los que creen en la palabra. Escucha cómo lo dice San Pablo. A Tito. Timoteo. Perdón. Primera Timoteo. Capítulo 4. Versículo 10. Sufrimos. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. ¿Eh? Sufrimos. Claro que sí. Luchamos. Es una constante lucha. Pero porque tenemos la esperanza en quién. Puesta en el Dios vivo. Por eso. El que tiene la esperanza puesta en los hombres, en los santeros, en los brujos, en los babalados, en los hechiceros, en los espiritistas, en las supersticiones. Se fregó. Perdió la clase. Pero que nosotros tenemos la puesta la esperanza en el Dios vivo. Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Pero en especial en los que creen en su santa palabra. Hebreos capítulo 11. Versículo 1. Para que la fe no la, no pensemos nosotros que la vamos a alcanzar. Así es fácil. O es esto nada más. O pido y ya. Mire cómo nos lo manifiesta el libro sagrado. Para que esa esperanza de que habla San Pablo no la perdamos. Confiemos plenamente en el Señor. ¿Hasta cuándo? Paciencia. Hasta que Él quiera. Los planes de Dios son perfectos. Y nosotros no debemos luchar contra ellos. Oh, cuando se pone la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La fe puesta en Él. Reconociéndolo, lograremos todo. Lo hizo el judío. Lo hizo la mujer del relato de hoy. Con 12 años de enfermedad. Hebreos 11. 1. La fe es aferrarse a lo que se espera. Tengo la esperanza del Dios vivo salvador de todos los hombres. Es aferrarme. Esa es la fe. Esa. La verdadera fe es esa. Agarrarme. Aferrarme. El Señor ha dicho que todos los hombres se salven. Yo quiero que todos los hombres se salven. Yo voy a luchar por eso. Aferrarme a eso. Esa es la fe. Y esa es la que el Señor nos ha dado. Y que cada día nos alimenta a través de su palabra. Aferrarme. No a los hombres. No a los hombres. A Dios. La fe. Es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? La salvación. ¿Verdad que sí? ¿En quién? En Cristo Jesús. La fe es aferrarme a lo que espero. En la certeza de cosas que no se pueden ver. En la certeza de cosas que no, escuchen bien, que no se puede ver. ¿Por qué muchos no la tienen? Pues porque no lo ven. Se conforman solo con lo que ve. No quieren ir más allá. Ver más allá lo que es espiritual. Lo que nos ofrece la Sagrada Escritura. Por eso no se aferran a la esperanza de la salvación. Porque, ah, ya hablarle de la salvación, no. Ahorita es tecnología. Ahorita es trabajo. Ahorita es para usted contar. Pero de salvación. Pregúntele a cualquiera. Y usted que vino al mundo, ¿qué hace? ¿Para qué trabaja? Pues para comer. ¿Y para qué come? Pues para trabajar. Pero nadie va a responder. Pues yo trabajo para alcanzar la salvación. Muy poco. Un cantadito. Pero nosotros, como dice la Escritura, otra vez Rosa del Uno. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Así fueron nuestros antepasados. Y si hablamos de nuestro antepasado, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham es el padre de la fe. Es maravilloso. Cuando nos nació el tercer hijo, yo le dije a mi Rosita, Abraham va a ser el nombre. Bendito sea Dios. Es el nombre de nuestro tercer hijo, Abraham. Porque Abraham no dudó de la promesa que Dios le ha hecho. Sino que tuvo plena confianza en él. Porque sabía que lo que Dios promete, eso lo cumple. Ya lo dejo para la casa. Romanos 4.20. Y en Génesis 22, se dan de cuenta usted, lo que hizo Abraham. A sacrificar a su único hijo. Porque así se lo había pedido a Dios. Una fe hermosa. Bueno, hoy pues el Señor nos ha permitido a Rosita sembrar las semillas. Ya las sembramos. Ahora, ¿qué queda? Seguir labonando, regándola. A través de la palabra. Nos despedimos entonces, animándolos. Animándolos cada día que no pierdan la fe. No la pierdan. Dijo, esas son las últimas. Que se pierdan. Que se pierdan. La esperanza. La esperanza. Hay que mantener la esperanza. Que Dios algún día nos llevará a conocer ese reino maravilloso. Yo me lo imagino tan lindo, ¿no? Tiene que ser hermosísimo. Ese lugar porque dice que ni siquiera el ojo vio el lugar hermoso que tiene preparado nuestro Señor Jesucristo. Y invitarlo también a que se suscriban cada día a nuestro canal Semitita del Torito. Y sigan compartiendo los videos y le den me gusta. Y le den a la campanita. Y seguir invitándolos al enlace, ¿sí? El enlace que aparece aquí. Se suscriban al Patreon colaborando, aportando para esta obra que queremos realizar, si Dios lo permite. Una jornada con los niños, si Dios lo permite, para la Navidad. Contribuya con amor, con cariño. Dios los recompensará para ver a estos niños con mucha alegría, si Dios lo permite. Así es. Y como sabemos que ustedes van a ayudar a este proyecto, pues estamos seguros que Dios primeramente nos ayudará a ampliar. A ampliar el lugarcito donde siempre grabamos que tenemos... Estamos empezando, por supuesto, ¿no? Estamos empezando. Pero queremos acondicionarlo, queremos tener todos nuestros aparaticos que lleva, la transmisión. Que pues ustedes todavía no lo conocen y no saben de qué manera. Dijo uno por allá, estamos trabajando con las puras... Con las uñas. Con las puras uñas. Pero por algo se empieza, ¿verdad que sí? Por algo se empieza. Pero como estamos seguros que Dios tocará corazones generosos, en momento indicado. Por supuesto, nos ayudará. Tenemos en nuestro proyecto, pues, hacer el espacio acorde para nuestras grabaciones. Como en algunas oportunidades le hemos dicho, siempre hemos encontrado obstáculos. Dentro de esos obstáculos, pues, es que nos interrumpen los que pasan en moto. Y ustedes lo habrán podido escuchar al fondo de los videos. Entonces, queremos algo privadito, único y exclusivamente para nuestras grabaciones. Donde no nos interrumpan. Solo lo ponemos en manos de Dios que nos permita desarrollar ese proyectico, ¿verdad? Encerrar un espacio, aunque sea de 3x3 o 4x4, acondicionarlo como... ¿Cómo? ¿De ese? Un estudio. ¡Ese! Un estudio. Te dio con lo que era. Yo como que me extendí mucho, ¿verdad? Un estudio. Pero había que explicarlo de qué manera. Claro. Lo ponemos en manos de Dios. Y en sus corazones. Para que nos ayude. Nos eche la mano en este proyecto de evangelización. Que el Dios Todopoderoso les bendiga a ustedes, nosotros, con sus santas bendiciones. Les recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.